¿Quién te dijo que todo se acabó? ¿Quién te dijo que todo terminó? ¿Quién te dijo que no hay solución? No es lo que diga el hombre Porque la última palabra la tengo yo Entonces nosotros tenemos que entender que nuestro estilo de vida representa quienes somos Si quieres saber quién tú eres pregúntale a otros cómo ellos te miran a ti Porque a veces hasta tú mismo frente a un espejo te puedes engañar Tú mismo puedes estar en el pecado ahora mismo y te miras al espejo y dices yo estoy bien Mi pregunta es ¿Qué diría el Señor Jesucristo acerca de ti? Si en este momento Él pudiera hablar acerca de quién tú eres Si Jesucristo me pregunta a mi pastor quién yo soy Yo puedo hablar del ilimitado Jesucristo perdona que te use el ejemplo ¿Por qué? Porque yo solamente conozco lo que he visto de Jesucristo ¿Verdad? Entonces hay cosas Yo no vivo en la casa de Angie Yo no vivo donde él vive Yo no sé lo que él hace todos los días Yo me puedo imaginar lo que él hace todos los días Pero no lo sé, no lo he visto Así que yo no estoy calificado para hablar acerca de él Tanto como alguien que lo ve 24-7 Y como Dios lo ve 24-7 Él tiene la calificación Y a veces el Señor te manda un mensaje a través de tu propio espíritu Dejándote de saber, cambia esto, no hagas esto Acércate más a mí ¿Por qué no oras? ¿Por qué no me buscas? ¿Por qué no me adoras más? Y no lo hacemos, ¿sabes por qué? Porque creemos que imitando a otra persona Estamos representando el peño Y yo te digo una cosa Tal vez lo puedan representar a los hombres Pero cuando el Señor ¿Sabes por qué yo me preguntaba tantas veces? ¿Por qué en la palabra cuando habla de personas Que van a estar en el juicio Y el Señor le va a decir Señor echamos fuera demonios en tu nombre Hicimos esto, hicimos aquello, ganamos almas El Señor lo que le va a decir es No te conozco, fuera de mí ¿Sabes? Yo siempre me preguntaba ¿Qué cruel el Señor? ¿Qué cruel que Él pueda decir eso? Dice la palabra que es un Dios de amor ¿Qué cruel que Él pueda decir? No te conozco, vete Pero ahora entiendo el por qué Porque el Señor le va a estar hablando A todos aquellos imitadores A todos aquellos que nunca quisieron tener una verdadera relación ¿Sabes por qué? Porque sabían que si tengo una verdadera relación con Él Tengo que dejar de fiestar Tengo que dejar de tomar alcohol Tengo que dejar de hacer drogas Tengo que dejar de guiar Tengo que dejar de buscar machos Y perdona que sea tan cruel y rudo cuando lo digo Porque hay mujeres así Hay jovencitas así Que como tienen el nivel El nivel de la estima tan bajo Que se tiran a cualquiera Se la tiran a cualquiera Se van con cualquier viento Que se la asome ¿Por qué? Porque la estima está baja Ah, porque la estima está baja No, es porque no tienes una verdadera relación con Dios Porque el Señor Debe ser número uno en tu vida La baja estima es un producto de abuso Más si lo que vas a hacer es alimentarla bajo estima Entonces, ¿sabes qué? Nunca dejarás la bajo estima Porque es la que te estás usando para alimentarte Y como estás alimentándola Y eso no es fruto del Espíritu Sino que es obra de la carne Alimentas la carne Y el reflejo Y lo que representas Es carne Así que Servir a Dios es sacrificado Y como sabemos que es sacrificado Es mejor la imitación La imitación es más fácil ¿Sabes por qué? Porque en la imitación Yo controlo lo que yo siento En la imitación Yo controlo el cambio No el Señor Y por eso es que vemos en la iglesia Iglesias que están tratando de levantarse Y se hace tan difícil Y tan difícil ¿Por qué? Porque como las personas andan tan engañadas Se creen que los demás no pueden ver Y el problema es que El único que no puedes ver Eres tú Pero los demás ven Y el reflejo que existe Ese es lo que dice ¿Quién eres? Entonces si yo fuera un ladrón Y aunque fuera un imitador Dentro de la iglesia En el tiempo El reflejo mío va a ser de un ladrón No de un hombre de paz No de un hombre de Dios No de un hombre de palabra No de un hombre de ayuno No de una persona que de veras Quiere tener una relación con Dios Va a ser de ladrón Así es Así es Queremos cubrir el cielo con la mano Y pasar la imitación como la verdad Y no podemos Por eso es que el Señor en su palabra dice eso Ese verso es crucial Porque donde esté vuestro tesoro Ahí está nuestro corazón Entonces ¿Qué sucede? De veras tú profesas Alabar a Dios Pero el tesoro tuyo es la imitación Entonces lo que sale Siempre es limitación Lo que refleja es limitación Tiene que existir algo bueno en la iglesia Para que tú te motives a adorar Tiene que haber alguien especial Que sea famoso Para tú moverte en acción Pero te olvidas que el que estamos adorando es a Dios No es al hombre No es la fama de uno Sino es la fama de Jesucristo Pero si por eso Por eso es que podemos ver El sube y baja En la iglesia Es porque el estilo de vida Determina el tesoro llevado Determina el tesoro llevado Yo te quiero decir que Si Jesucristo no es el centro de tu vida Y el dueño de tu corazón En vano Haces todas las cosas Todos tus esfuerzos se van En nada Simple y llanamente Estarías perdiendo el tiempo ¿Por qué? Porque en Mateo 16, 16 Dice Dice porque ¿Qué aprovechará al hombre Si ganara todo el mundo Y perdiera su alma? ¿Qué provecho hay? ¿Qué provecho hay de que En tu imitación Tú puedas lograr Que un pueblo te siga? Tú puedas lograr Que algunos hermanos En la iglesia Te aprecien Que en tu imitación Tú puedes lograr Que hasta el pastor Crea tantas cosas Grandes de ti ¿De qué vale todo eso Si al final vas a perder tu alma? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Piensa en eso ¿De qué vale Si al final Pierdes tu alma? Hay personas que creen Que porque como el hombre Logró llegar a la luna Está explorando en Martes Ha llegado a explorar Las profundidades de los mares El avance de la ciencia Y la tecnología Pensamos que ya no necesitamos A Dios Es más Le quitamos todo el crédito A Dios Pero Salomón En toda su sabiduría Dijo en Proverbios Capítulo 3 Versos 5 al 7 Dijo Fíjate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes En tu propia prudencia Reconócelo en todos Tus caminos No en algunos Y él Enderezará Todas tus veredas No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Te dicen tres cosas Ahí importantes Que no seas sabio En tu propia opinión Y que temas a Jehová Pero a pesar de temer A Jehová Dice Apártate del mal ¿Sabes qué iglesia? Es tiempo de dejar La imitación Hay personas que llevan Veinte Treinta Cuarenta años Imitando Oye Imitan también Al evangelismo Wow Tremendo Imitan también Su religión Es tremendo Son tan convincentes Pero son las personas Que tú la ves Cae 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 Y no es el fuego Lo que cae Yo no sé Lo que tú vas a hacer Con esta palabra Puede ser Que te vayas a casa A tratar de imitar Un poco más Pero yo creo Que el Señor Está hablando A varias personas En este lugar La imitación No te va a llevar a nada La imitación No te va a llevar a nada No te va a llevar a nada No te va a llevar a nada